¿Cómo instalar un suelo de vinilo en una habitación con paredes inclinadas? Para esta situación necesitará un bolígrafo, un cuchillo de filo cóncavo, guantes, una cinta métrica y un metro plegable. Las habitaciones con paredes inclinadas no siempre constituyen un obstáculo infranqueable. Con un bisel o un metro plegable podrá fácilmente encontrar solución a cualquier problema. Calcule el ángulo de su pared, plásmelo en su plancha y realice un corte siguiendo esta línea. Parta la esquina con la cara de decoración hacia arriba. Consejo profesional. Si la inclinación de su pared es constante, marque el ángulo de la pared con un metro plegable en la plancha y utilícela como modelo para el resto de planchas. De este modo no tendrá que seguir utilizando su metro plegable ni su bisel. Intente alternar la alineación de las juntas de lado corto. Comience una nueva fila con las planchas restantes de la fila anterior y asegúrese de que las juntas de lado corto de sus planchas presenten siempre una alternación de 30 centímetros como mínimo. Así obtendrá un elegante resultado. A continuación, encaje la plancha que haya cortado en la penúltima fila hasta que haga clic. ¡Listo! Ahora ya puede disfrutar de un elegante suelo de vinilo en su habitación con pared inclinada. ¿Quiere que le demos más consejos? Eche un vistazo al resto de tutoriales de Quick Steep. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!